Grupo Cero, Televisión Mira, este poema me fue dictado por los extraterrestres. Hola, Ayuela. Mira, acá, Virginia, va a leer un poema que me fue dictado por los extraterrestres, que ustedes ya conocen, pero son para refrescarles la memoria. Muy bien. Intergaláctico y coloquial, soy el fin de la locura. Pequeña razón hecha pedazos. Musgo naciente y firme, canción para el ocaso. Paradoja brutal. Máquina enfrentada a su pasión de ser. Loca energía queriendo estallar el universo. Una carne en medio exacto de la pupila astral. Una vagina siempre descuartizada y abierta, pariendo en los abismos celestes de la noche el infinito tiempo del amor. Vejamen y luz, vacilación instantánea entre los soles, astillas de astros y astillas entre los astros. Planetas mancomunados para vivir estallan en todas direcciones, intentan en diálogo fulminante un jaque mate a la muerte. ¿De dónde saqué eso? Pájaro de nieve, pájaro de montañas nevadas, alas y nieves y pájaros de sal, pájaros ardientes de agua y luz, lombriz del tiempo, pico de águila oraz sobre la única serpiente, manzanas y rojas esmeraldas y magnolias sangrantes para los ojos de aquel que vive entre las estrellas para vivir. Debajo de la vida, la tierra se abre majestuosa al opulento espacio de los soles. Viajo por ese tajo hacia el espacio, descubro el universo, serpiente y ángel, siembro sobre los cielos el apocalipsis del sentido, busco en la propia corteza de la tierra un cielo azul, pájaro entre montañas. Bravo, bravo. A ver, que cada uno escriba una corteta. Por aquí están saludando. Aquí están diciendo, dicen, aquí dice Carmen, muy bien, esto es un hecho histórico, la retransmisión, entiendo, hay aplausos. Aquí, en la retransmisión, había una, se me cortó ahí, hay una chica que decía que era la primera, que era Are Juárez. Are Juárez, por primera vez estoy en vivo, saludos poetas, que la poesía nos transforme. ¿Está en vivo? En vivo, vivo. Ah, en directo, que pudo por fin mirar ahí. Remedios Batista, también, saluda. Silví Luchón, buenas tardes. Olga Baresic, bravo por el arte. Magdalena Gallego, Salamanca Gallego, buenas tardes. Carolina Quintanar, corazones, aplausos. Pilar Roja está viéndolo. Bravo, dice Magdalena. Antonio Menaza lo está viendo. Remedios Batista. Francisco Carrasco Marchal, Elena Trujillo, Silví Luchón, Clemón Slonínez. Y Olga Baresic. Y Olga Baresic, sí que más. Que quiere decir, yo soy un hombre cuando soy yo el que habla. ¿Acaso una luciérnaga cansada de volar, de iluminar la nada, se posará sobre mis hombros quietos y me hará feliz? ¿O tal vez soy el hombre que se inunda de besos y no consigue nunca dejar la soledad? ¿Mujer independiente o tigre liberado de la selva? ¿Hombre o camante vitaminado para los nervios? ¿Soy acaso el que piensa que nunca llegaremos o el iluso que se levanta toda la mañana para vivir un nuevo porvenir? Sí. O bien, seré feliz mujer que triunfó en la vida por no haber vivido casi nada y escribirlo todo. Belleza, la de un hombre dejándose llevar por una palabra fracturada, partiéndose también él en su sonido. Antonio Menaza dice, Hola viejo, ¿cómo va que Bárbaro disfruta de la poesía y mucha fuerza, adelante, salud y poesía? Antonio Menaza Antonio y tu hijo, viste, me estoy recomponiendo. Dicen que en dos décadas estoy perfecto. Y Norma Menaza dice, bravo. Niño y anciano, preguntándose al unísimo los acordes posibles del mundo en que vivimos. Parece que la vida no comenzará nunca. Parece que la vida ya se terminó. No sé cuál de estos hombres será mi dueño un día, más comienzo diciendo una verdad. La lucha es cruel, las ambiciones imperfectas. Ella me quiere para sí, más siempre dice... Después, cuando se duerme cansada de luchar, sueña que el mundo se detiene a su lado y ella abre sus piernas, abre sus piernas y ya quisiera ser totalmente del mundo. Y ya quisiera que el mundo se haga carne y el mundo ensombrecido, sueño o prisión desaparece. Y ese pozo sin luz, ese vacío, es justamente lo que la mujer ama. Me cago en Dios. Leandro Bricioli dice, grande, máster, te quiero mucho. Y Norberto de Marco también lo está viendo. Norberto, querido. Muy bien. Un hombre que no sabe reír cuando se ríe, que no sabe llorar aunque lo diga un tango, un hombre sin círculos ni rectas, un ave más María que no sabe volar. Francisco Carrasco dice, la poesía, su poesía maestro, es su mejor bálsamo y vida. Bravo. Gracias, Carrasco. Después, el siguiente día, un santo me bendice y ya soy otro más, también bendito. Abandono, mujeres, espacios deportivos y me arrodillo sobre dura piedra invernal y rezo continuos avatares de mi vida. ¡Cuánto dolor, Señor, lleva mi alma cuando me toca en suerte un amo que no quiere ser mi amo y solo me usa y me desprecia! Magdalena aplaude y Sylvie Lachon dice, las ambiciones son imperfectas. Hay mujeres en mí que aman la vida y mujeres que aún no han comenzado a amar y otras que se fueron y otras que vinieron y otras que volaron hasta llegar al alma que no tengo y plantaron lo que no temían en donde nada había y construyeron un amor verdadero pero invisible. Nadie veía a nadie, nadie tocaba nada, mas todos oímos el estruendo de horror del verdadero amor desapareciendo. Laura López dice, ese gritito de vida, ¡Ole! Lo que hiciste antes. Y hubo hombres en mí que desde la mañana ya estaban satisfechos y cansados y se quedaban acostados, quietos, como muertos, esperando que alguien los amara. Y alguien los amó, droga o mujer sin rumbo y el pobre hombre que ya no sabía hablar se quedó ahí donde había estado siempre toda su vida quieto como muerto. Silví Lachón dice, no lo digo yo. ¿Qué? Silví Lachón dice, no lo digo yo. Lo de las ambiciones son imperfectas. Y después se ríe. Y Norma Beatriz de María lo está viendo. Mujeres, hombres, perfiles de panteras, cocodrilos hambrientos y volcanes en flor, la selva ciudadana, la ciudad selvática, el viento de la música, la densidad de la palabra, se abren en mí, ponen mi alma a florecer al sonido de los tambores libertarios del sexo y la locura. Sexo de la deriva que nada ama. Locura de la flor que nadie ha conocido. Leandro Brissioli dice, maestro de luz, de canto, de vida. Nada nos será dado, nada nos será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones. Sexo que no consiguió sino el poema. Locura que brilló solo un instante. Fueron palabras todos mis odios, todos mis amores. El sexo y la locura fueron palabras. Hasta la libertad solo palabras. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes o no? Nada nos será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones. Sexo que no consiguió sino el poema. Locura que brilló solo un instante. Fueron palabras todos mis odios, todos mis amores. El sexo y la locura fueron palabras. Hasta la libertad solo palabras. Muy bien, ¿eh? Elena dice, Elena Trujillo dice, hola amigos, gracias por compartir la transmisión en vuestro Facebook y en grupos. Si somos más, podemos ser mejores. Olga Baricic dice, cuando el alma es un fuego, salen estas estrofas. Bravo. Está Juan Francisco González Díaz viéndolo. Silvia Laxón dice, de vida, de vida, sí. Y Norma Beatriz de María dice, abrazos a todos. Tengo muy mala señal. Los veo interrumpidos. Claro, se me acaba de interrumpir a mí. Y Magdalena Salamanca dice, magnífico. Y Silvia John dice, hola Norma. Eran caminos donde el hombre en mí vivía y no vivía. Se retorcía de dolor y al mismo tiempo la alegría le calaba los huesos. Era libre y sencillo, moría y no moría. Al mismo tiempo le pasaban los años y los años eran todos de un verso. Y siempre tuve en mí desde la juventud un hombre delicado y amable que versos escribía y besos daba por doquier. Un hombre que pensaba que el pan era posible para todos. Y ese hombre luchó en todas las batallas queriendo cambiar el orden de las cosas. se levantaba y desde temprano al alba ya quería que el mundo fuera otro. Y se golpeaba una mano contra la otra y pateaba con fuerza la venida y hacía chocar su delicado cuerpo contra los trenes en movimiento. Elena Trujillo dice, hola poeta, gracias por estar vivo y recitando. Magdalena Salamanca dice, compartido en algunos grupos. Sigo. Más vivo que recitando. Cuando encontraba a una mujer que se arrodillaba no era que quería retar o lo supiera hacer. Mira, mira, mira. Era para pedir perdón que inclinaba su ser frente a la Virgen. Nunca pudo amarla, solo la temía. Ella en mí se encontraba y desaparecía. Más, cuando asentaba su poder sobre mí, estaba todo el tiempo pero invisible. No era que el sexo se podía o no se podía o que la libertad se permitiese o no se permitiese. sexo, locura y libertad tienen en común cuando se dejan caer sobre los hombres, cuando consiguen invadir sus células, cuando penetran por su respiración, cuando contaminan sus decires, lo hacen con tal fuerza, con tal soberbia ganadora, que el hombre, el hombre poderoso, el de las armas hasta el corazón, cual leve mariposa, es capaz de morir libre, enamorado y totalmente loco. Y la mujer que todo aprende, aunque no diga nada, y que no quiere morir aunque se muera, decide vivir libre, enamorada y loca, aunque nadie se lo permita, o quiera. Juan Francisco González Díaz dice, magnífico maestro, verlo y oírlo, poesía es salud. Un abrazo. Gracias Juan. Y Fabián está viéndolo. Y Antonia López. Y Antonia López. Fabián, Jorge Fabián Menaza lo está viendo y Antonia López lo está viendo. Antonia López cumpleaños, ¿no? Sí. ¡Viva Antonia López! ¡Viva! La niña que se pasa todo el día creando nuevas realidades con sus fantasías. Tierno niño que espera con fervor algún día quedar embarazado. ¡Qué niño! Mujeres que después, hasta la muerte, se pasan todo el tiempo lamentándose no haber tenido un hijo. hombres que se dan cuenta tal vez un poco tarde que para poder tener un hijo tienen que amar primero a una mujer. Gracias. José Antonio Calderón Ayala dice Saludo gran maestro español del enfoque del psicoanálisis. ¿Cómo? Saludo gran maestro español del enfoque del psicoanálisis desde Lima. José Antonio Calderón Ayala. Vos saben que yo les recomiendo hoy estuve leyendo una clase mía del año de la Pinchonga sobre sobredeterminación y quedé impactado por cómo articulo las cosas Freud Lacan 1. ¿Clases sobre la transmisión? No. Sobredeterminación. Sobre sobredeterminación en psicoanálisis. Después está Fabián Menaza diciendo hola estoy con Olga de Lucía Vicente. Felicidades a Antonia López Pérez dice Fabián y con Alejandra Menaza de Lucía y Norma Beatriz de María Manda Corazones. Manda Corazones Norma Beatriz de María. Ella quiere y no quiere todo el tiempo. Él quiere siempre o no quiere nunca. Es imposible una foto con los dos. Y sin embargo se casan viven juntos tienen algunos hijos se enferman y se mueren los dos el mismo día casi a la misma hora pero nadie puede decir que se hayan conocido. cremón no sea así nadie te va a querer en mí viven un trabajador asalariado una mujer obrera un niño abandonado y la embarazada suicida que se mató porque no pudo aceptar de ninguna manera haberse dejado penetrar por líquidos extraños lo que es la vida bueno el ser humano el ser humano las cagadas que hace con una cosa que es tan fácil como la vida si trastoca cualquier cosa la gente cree que es más fácil morir o enfermarse por ejemplo como yo hice que vivir y no es así vivir es lo más fácil de todo carmen dice y cruz no va a leer ningún poema cruz que te reclaman la voz meriódica del grupo acero cruz gonzález cardeniosa de aquí de la mañana antonia lópez dice muchas gracias maestro feliz en su compañía magdalena manda la clase de la sobredeterminación y carmen dice bien 19 19 el hombre aquel que no se quiso arrodillar que caminaba tieso para no doblegarse sincero como nadie verdadero siempre murió a mediana edad paralizado y solo y el dictador soberbio y despiadado que me obliga todo el tiempo a matar enajenar despedazar o pervertir todo lo que no piensa como piensa él y después en el mundo solo viven sus sueños esos días cuando el tirano me doblega no existe la belleza ni el rubí ni la flor ni el amor ni el odio ni siquiera el poema todo el goce todo el placer que existe nadie puede gozarlo solo el tirano y para mí solo queda soñar soñar intensamente que algún día cuando el tirano muera podré vivir en libertad conocer el amor pero ya será tarde si espero para sentirme libre que el tirano muera al morir el tirano me daré cuenta que el tirano soy yo me cago en Dios a ver si se santiguan tengo también conmigo la pordiosera joven que no quiere por nada del mundo trabajar y el médico comprensivo que vive intensamente todas las enfermedades aún las que no existen y una bujía loca que se enciende y se apaga sin tener en cuenta las estaciones ni mis estados de ánimo ni las guerras a veces cuando intento amar en las penumbras la bujía se enciende iluminando todo con locura lo que quería ser secreto se hace público y tampoco nadie le encuentra explicación Laura López dice que poema muerto el tirano el tirano era yo esto sí que es poesía Elena Trojillo dice te aplaudimos y Magdalena dice amén amén y a veces soy la mujer sembradora de todas mis desgracias de todos mis fracasos quiero que alguien me ame pero no quiero amar quiero vivir como una reina pero no tengo rey y cuando me empobrezco por haber creído tener lo que no había y no tenía nadie quiero que el mundo todo sostenga mi locura que es precisamente vivir sola en el mundo y cuando mi amado venga a preguntarme qué hice con nuestro amor grandioso yo le diré no me di cuenta no me di cuenta que lo nuestro era amor no me di cuenta que las plantas se riegan no me di cuenta que un bebé necesita el calor de una piel y ser amamantado no me di cuenta que el amor no existe a menos que lo hagamos no me di cuenta y esto lo más terrible que nuestra poesía era poesía y tuve envidia de todo lo que creía crecía y tuve envidia de todo lo que crecía y hubo días terribles desconcertantes donde llegué a envidiar el crecimiento de tus blancos cabellos de tus uñas y después tu ropa tu elegancia al hablar la manera en que otras mujeres te saludaban el modo libertario de utilizar el dinero que ganabas en tus horas de trabajo todo me parecía indigno para mí cuando me dabas algo de dinero que por otra parte nunca fue tanto lo tiraba y ese día me quedaba sin comer pero mis manos seguían limpias y cuando gozaba sexualmente en tu presencia me mutilaba entorpecía mi cerebro en lugar de gozar me ponía celosa y deliraba te perseguía me salían granitos en el culo para avergonzarte de lo que habías hecho cualquier detalle sin importancia en la cocina o en el baño o sobre la mesita de noche o una fotografía antigua donde sonreías todo lo utilizaba para hostigarte con mis delirios y a decir verdad me gustaba me hacía gozar verte enfurecido con mis cosas y a pesar que siempre tuve miedo que un día me mataras yo gozaba con eso hacerte enfurecer una alegría honda nunca vista invadía mi ser cuando mis palabras rompían el pedestal que te sostenía y tú caías humanamente hablando en mi boca y eso era para mí todo el amor me cago en Dios Naidu Ishan dice Naidu Ishan poesía hecha realidad de voces y personas hermosas Magdalena dice jajaja Naidu Ishan dice bravo hermoso abuelo más bravo Miguel Martínez dice que gusto escucharte amenaza Pilar Rojas dice bravo que poemas que interpretaciones cuidado vamos vamos que se va el tren vamos hombres de mí mujeres de mí niños y ancianos de mí os convoco al poema vida y muerte de mí os convoco al poema el poema es también el aire que corre la vida plena nunca es el poema pero la corteza dura de un recuerdo que se rompe al hablar y se disuelve es poesía si la dejo fluir como una ausencia como una voz sonora que nunca fue y el amanecer es poesía cuando el sol surge desde los senos ardientes de mi amada y hasta los senos de la amada nocturna son poesía cuando su desnudez entrelaza lo humano y lo divino sexo de fuego que se fue haciendo agua agua molida a palos que se fue haciendo amor además la poesía tiene el don de combinar alegremente lo bello con lo feo lo muerto con lo vivo el dolor con la risa el corazón ardiente de una noche de fiesta con la serpiente alada que no puede morir la poesía es capaz de combinar el astro sol con la soberbia de un candil apagado y cuando todo oscurece el mundo dice muerte pero la inaudita poesía puede combinar oscuridad con nacimiento noche cerrada con comienzo del baile y negro negrísimo requete negro con rojo carmesí sexo y locura y si alguien nos dijera que hay algo más negro que lo negro yo le diré mi amor mi poesía la muerte de lo negro no es la muerte es una época sin luz es Goya Naidu Ishan dice aire que corre genial me gusta buenas metáforas Magdalena Salamanca dice Rafael dice que le parece muy chulo Reinaldo Soto Batista dice Miguel Oscar muy bonito poemas bendiciones Naidu Ishan dice sexo y locura pícaro como dice Naidu Ishan dice sexo y locura uff pícaro hay en mí un pintor que no le teme a nada ni a hombres ni a mujeres ni a color alguno ni a trazos ni a distancias ni a figuras lejanas ni al rutilante negro de la muerte mi verdadera revolución acontece en el lienzo cuando un color que no se debe se mezcla con belleza con un color que no se puede chupate esa mandarina y hay tardes brutales donde soy el pobre hombre que cuenta su dinero y se acerca mi mujer me besa dulcemente y yo le digo quinientos 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 ella se separa de mí bruscamente y me dice eres siempre el mismo y yo le digo quinientos 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 y le pego con las dos manos al mismo tiempo hasta hacerla sangrar ella me escupe su sangre a los ojos y me enceguece y me grita cornudo 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 y yo mientras intento matarla le digo quinientos 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 qué barbaridad veni cru veni lees alguno no lee 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 naidu villán dice quinientos quinientos será miguel será quinientos era la época de las personas también billetes de quinientos sí no quinientos euros son no pero eso sí porque eso es del año dos mil ya había euros ya estabas con euros Magdalena dice bravo fantástico hay más de 50 personas que están viendo el recital después el hombre de los negocios importantes de los triunfos que nunca se realizan a veces su afán de sobresalir es tan exagerado que de tanto no hacer ningún negocio y no triunfar en nada se mata o se pervierte y así se hace notar y al mirarse al espejo y sin salir nunca más de su celda se siente un hombre de negocios un triunfador y vivieron dentro de mí hombres cobardes mujeres timoratas ancianos vencidos niños niños sin crecer jóvenes destruidos hombres donde la cobardía llegaba hasta el ridículo se transformaban en carceleros de su propia agonía tenían miedo de empobrecerse y se empobrecían tenían miedo de ser abandonados y eran abandonados y tenían miedo de caminar de correr de volar hasta de escribir y de morir tenían miedo y siempre tuvieron razón en todo murieron sin llegar a escribir ni leer nada pobres abandonados tal cual como vivieron temblando llenos de miedo inmóviles Rafael Zeta Flores dice exquisitos poemas y Magdalena Salamanca precisa son euros son euros mujeres que preferían el castigo a la libertad ancianos que esperaban ser cuidados por sus seres amados niños que si su mamá no les daba de comer en la boca no comían jóvenes que se mutilaban para ser sabios antes de tiempo hombres y mujeres viven en mí amantes de los objetos inanimados para ciertas mujeres hay ventanas tardes de verano recuerdos infantiles sedas naturales y refrescos más importantes que su hombre amado para ciertos hombres sus dineros alguna piedra ornamental algunos distintivos son más importantes que su mujer no amada yo soy el profesor de matemáticas que no sabe sumar la luz desgarradora de un rayo vencido sin tormenta el porvenir sin hombre el amor sin mujer el cielo totalmente azul y sin estrellas apagado soy al mismo tiempo eso que permanece y esa nada que sobra la risa la risa del canalla y un cuerpo abandonado el mismo canalla llorando desesperadamente al darse cuenta que el cuerpo abandonado es su madre y la mujer que llora todo el tiempo porque no quiere bendecir la tierra porque sí y la mujer que llora todo el tiempo porque quiere bendecir la tierra con su llanto y quiere bendecir todos los papeles escritos con su llanto y llora sin parar nieve o memoria y tan soberbio el llanto que llega hasta el orgasmo llanto desafinado entonces lágrimas saltando con fervor músculos endurecidos cerca del estallido sangre marcando el compás a velocidades supersónicas carne y basura símbolo y cielo estallando al unísono mas sin que nadie pueda constatarlo ni ella misma es capaz de decir lágrima o sueño brújula burbuja o realidad perfecto manantial que fluye permanente o goteo interminable de un grifo imperfecto que sin saber nada del agua la retiene como me pasa a mí con la mujer a veces sin saber nada de ella quiero que sea mía sin conocer los secretos de su piel quiero que el goce nazca en ella haciendo el ademán de acariciarla y ella la que nadie pudo conocer ni aún tratándose del viento o dios decide que el cantor ha de tener su presa y ella misma se ofrece cual liebre hipnotizada y entrega su cabeza para que se la corte y en ese gesto ella es San Juan Bautista y yo soy la putita que baila y asesina Naidu y Shang dijo triste realidad pero creo que hacía referencia al poema anterior amanecemos los dos tendidos en el aire en los recuerdos de la fiesta haciendo de cuenta que todo fue soñado salimos despedidos en direcciones diferentes yo me dejo llevar por el sonido del sol y volando me incendio y me hago llama ella se deja llevar por la atracción de la tierra y conoce por fin el centro mismo de su cuerpo mañana habrá en el universo una pequeña llama con mi nombre perdida para siempre entre otras llamas y un centro con nombre de mujer en el propio centro de la tierra que no podrá perderse ni encontrarse porque llama y palabra son palabras pero su cuerpo siempre es algo más por eso tan desconocido tan imposible de decir tan suyo tan del mundo tan de nadie bueno está bien ¿no? cuando me queja cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi bala levanta la voz agonizando el canto se hace más fuerte que mi vida así terminamos sí son 40 minutos bueno dale un poquito a ver hay en mí un soldado de la libertad que es el mismo soldado que defiende mi pan el mismo que se enamora antes de partir un soldado en plena libertad con un pan en sus manos y enamorado no hará la guerra no ni matará a nadie por la espalda ni violará ni robará al vencido y entonces ya no será soldado y terminará sus días en la cárcel por haberse negado a matar a niños desarmados jugando en la vereda y después en la cárcel alguien lo matará algún superior algún compañero por traidor Miguel Martínez dice eres el mejor menaza Rosalba Pele manda corazoncitos Magdalena Salamanca dice maravilloso menaza Naidu Ishan dice preciosos me envolvieron Laura López dice jaja que guasa Silvila Shom la guasa eres tú siempre pensando en lo mismo Silvila Shom dice magnífico muchas gracias menaza Elena Trujillo dice cachondo o buen sentido del humor menaza gran poeta y hoy en estos días del año 2002 hay un hombre en mí que al levantarse dice la poesía la harán otros otros harán todo el trabajo otros comida y agua proveerán yo mientras tanto romperé la baraja ya sin destino por haberlo hecho tocaré con mis versos el centro de lo negro y lloraré por el alma que no pude tener otros harán la guerra y el amor otros harán la locura y el tiempo yo mientras tanto seré mi propia creación he de morir un día y un día he de vivir y cuando mis manos pierdan la alegría morirá un poeta y es una casa limpia lo que ambiciono para el lejano y cercano día de mi muerte una casa vacía sin puertas sin ventanas sin nadie que quiera tomar el sol el aire mis seres queridos preparando la fiesta y a mi lado dejándome morir el rugido inmortal de los cien mil poetas que hicieron de mi vida este cantar muchas gracias la muerte estando en el hospital vieron la muerte ¿no? me dijo este es el último aviso la próxima vez dispara a matar y le dije ¿por qué me avisas? ah porque yo te quiero mucho porque me has escrito mucho poeta si no no te avisaría que cosa la muerte ¿no? sí que la tiene conmigo y cuando me encuentra me quiere avisar y le digo muerte no seas asquerosa que la muerte que la muerte no se toca por aquí te va a morir bueno bueno muchas gracias gracias hice el esfuerzo porque sé que ustedes hicieron el esfuerzo si no no hubiese hecho el esfuerzo un saludo grande a mi hijo Antonio Nicolás que esta noche me voy a acordar de él porque están haciendo pizza Magdalena escribe magnífico recital gracias por tu escritura Naidu Isham dice gracias por alimentar mi alma bella tarde y bellas personas Antonia López dice muchas gracias Laura López muchas gracias una maravilla Tania Melo dice hola abrazos para ustedes y después Carmen Salamanca dice que estamos tomando te digo estamos tomando un poco de vino a tu salud bueno muchas gracias seguimos dentro de 15 días próximo recital el primero de junio estoy sano los colores en directo primero de junio si estaré mejor si no así se puede hacer como José Antonio Calderón dice gracias son unos genios de la poesía Elena Trujillo apunta abrazos de parte de Lluvera hola Lluvera un fuerte abrazo querido Carlos Fernández manda salud y saludos amenaza cuando Lluvera se está cerca siento que la justicia está de mi parte hola Carlos cortamos 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 Gracias.